Muy buenas a todos, aquí está Skolmen en un nuevo video de Black Desert y en esta ocasión vamos a ir avanzando con los diarios de aventura a partir del tomo 7 de La Luna Vieja que corresponden a los diarios de Pabino Greco. Estos diarios de aventura, como pueden ver en la parte inferior, nos van a dar básicamente una enorme cantidad de vida máxima para todos nuestros personajes, por lo que son bastante importantes de realizar. Ayuda mucho con la temporada, con el santuario oscuro y con el contenido PVP. Y como pueden ver aquí a mi lado está el queridísimo Pabino Greco, que es el personaje que nos va a permitir poder realizar estos gloriosos tomos. Este sin duda es uno de los personajes más queridos del juego y este mismo personaje nos va a permitir desbloquear estos tomos que pueden ver por acá que salen en color gris. Para poder desbloquearlos tenemos que hablar con él, ir a misiones y aceptar estas misiones que tenemos por acá. Diario de aventura es número 7, 8 y 9 inicialmente. Entonces aceptamos primero el 7, de esta manera, luego aceptamos el que dice 8 y luego aceptamos el que dice 9. Posteriormente necesitan retirar de su mercado, con una de almacén, 1.500 millones. Hablamos con Pabino Greco y va a ser tan generoso que él mismo nos va a intercambiar, por los 1.500 millones, los lingotes de 1.000 millones. Compran entonces 15 lingotes de oro de 1.000 millones. Hablan con Pabino Greco y entregan primero este que dice en busca de la oscuridad, que le compramos el ejemplar por ese módico precio, y posteriormente elegimos el de la ecuación de Pires. Con lo anterior habríamos desbloqueado el tomo 7 y como pueden ver que acaba de pasar ahora, se desbloquea el tomo 8. Posteriormente con conversar creo que se puede desbloquear, como pueden ver, el tomo 9 y no sé si nos deja el tomo 10 todavía, creo que es un poquito más adelante para el último. Así que vamos a desbloquear, como pueden ver, de esta forma, los primeros 3 tomos. Una vez desbloqueados los primeros 3 tomos, el 7, el 8 y el 9, vamos a empezar haciendo el tomo 7, el más sencillo de los 3, en el que básicamente vamos a tener que derrotar a diferentes jefes de la fisura de la oscuridad. No importa el orden, pero tenemos que derrotarlos a todos los que nos pueden salir. Las fisuras de oscuridad son estas que tenemos por acá y tenemos que esperar que nos hayan cargado o tenerlas disponibles. Si quieren más información sobre esto, en la parte de videos sugeridos les dejo un video específico sobre las fisuras de la oscuridad. La cosa es que tenemos que tener las fisuras de la oscuridad disponibles, así que lo que vamos a hacer nosotros es irlas realizando en un solo recorrido, matando inicialmente al espíritu del árbol de Jevetate. Ana Silvo para todos los que son de NA y EU. Acá estaríamos contra el árbol de Jevetate, o Ana Silvio según la traducción, de cada sector. De ahí al derrotarlo nos va a dar una serie de premios, que se lo explico en el video que puse en sugeridos, y completamos la página 4, que nos va a dar 30 de vida máxima. Toda la vida máxima que ganemos con este libro, recuerden que va a aplicar a todos sus personajes. Ahora vamos a ir al árbol viejo de la sabiduría para enfrentar al grifo de Ají. Bueno, acá he derrotado rápidamente al grifo, básicamente intenten atacar con mucha superarmadura, y al derrotarlo conseguirían la última recompensa, que les va a dar 40 de vida máxima. Ahora, en caso que tengan el magnus, vamos a dirigirnos al teletransportador de grana. Recomiendo bastante tener el magnus si no lo tienen. Recuerden que tienen una guía actualizada de magnus, para resolverlo entre una hora y una hora y media, y les dan unos premios muy buenos. Así que les recomendaría pausar este video en este momento, si no tienen el magnus, e ir y desbloquearlo. Venimos entonces con el pozo del abismo, interactuamos, vamos a seleccionar el que dice media, le decimos que sí, e ingresamos al pozo. Ahora nos vamos a dirigir al jefe Ferrid. Acá estamos con Ferrid, vamos a eliminarlo. Una vez que lo derroten, van a completar el desafío 5, que también les da 40 de vida. Y ahora vamos a dirigirnos hacia Beg el Tramposo. Bueno, aquí estamos con Beg el Tramposo, y básicamente lo que tenemos que hacer también es derrotarlo. Van a obtener otro bono más de vida. Todas las mecánicas de estos jefes las he mostrado en el video que les dejo en la parte de sugeridos, sobre las fisuras de la oscuridad, por si tienen cualquier dificultad a la hora de derrotarnos. Ahí habremos derrotado Beg, y habríamos conseguido el tercer desafío, que nos da 30 de vida máxima. Ahora nos dirigimos hacia el jefe Nariz Roja. Acá estamos con Nariz Roja, que también lo vamos a derrotar para poder completar otro desafío que nos va a dar vida máxima. Y al derrotar a este enemigo, vamos a obtener el desafío 1 completado, que nos da 30 de vida. Finalmente nos vamos a dirigir al último jefe, que sería Muskan de este recorrido. Acá estaríamos con Muskan, el cual lo vamos a derrotar para ir completando nuestro tomo número 1. Ahí lo habríamos eliminado, derrotado, y con esto habríamos finalizado el desafío número 2, que nos da 30 de vida. Y como pueden ver, también el libro o el tomo completo número 1. Dándonos un total, si no me equivoco, de 200 de vida máxima, permanentemente para todos nuestros personajes. Ya tendríamos disponible para hacer el volumen número 2, y vamos a tratar de partir para ese volumen, más o menos desde este punto de los Caballeros de Delpe. Ahora vamos entonces a avanzar con el tomo 8 del Diario de la Luna Vieja, y el tomo 2 específicamente de Pavino Greco. Y para ello he diseñado una estrategia, que les voy a mostrar rápidamente en pantalla, en chiquitito. Sé que parece ahí una cosa muy confusa, pero básicamente vamos a ir juntando una serie de cosas que nos van a pedir tanto en este tomo 2, como en el tomo número 3. Así podemos ahorrar muchísimo tiempo. Vamos a iniciar dirigiéndonos hacia Calphium, específicamente a esta torre que está en la parte sur de la ciudad. Y bueno, acá estamos en la torre, y lo que tenemos que hacer es subir la torre, de esta forma. Vamos a avanzar hasta la parte que van a encontrar como unas ventanas, que serían acá. Y lo que vamos a hacer es arrojarnos justo por la ventana que está enfrente a la escalera. Por esta de acá, fíjense que está a la izquierda del cofre. ¿Dónde nos tenemos que tirar? Específicamente en esta parte de abajo. Así que estírense sin hacer un gran salto. Y en esta parte de abajo van a tener que interactuar cerca de la pared, con este punto invisible que dice rastro de Pires. Van a hablar con él, van a aceptar la misión que les va a salir, ecuación de Pires 1. Recuerden para esto tener habilitadas todas sus misiones en la letra O, por favor. Y posteriormente vamos a colocar en el chat general, seleccionen Enter y Chat General, la respuesta que sería 1321. Hablan nuevamente con el rastro de Pires y entregan la misión. Una vez que hayan hecho eso, habrían completado el desafío número 1 del segundo tomo de Pavino Greco, barra octavo libro de la Luna Vieja, que les va a dar 5 de vida. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos un poco antes de llegar a la ciudad o aldea de Florín, que está en la parte norte de Calfion. Una vez que lleguemos a este punto, lo que vamos a hacer es desplazarnos por esta parte de la derecha, para poder subir a esta montaña en donde está el jefe de Caranda. Vamos así, por esta parte de acá, subiendo. De esta manera, ven que vamos subiendo la montaña. Habrá varias formas de subirla, yo acá les he recomendado una, pero pueden utilizar algún otro camino que ustedes prefieran para subir esta montaña. Venimos entonces hasta este punto de acá aproximadamente, desde la montaña que habríamos subido por el camino que está cerca de Caranda. Y una vez que estemos por acá, que van a ver que hay un hombre sospechoso por ese sector, van a encontrar algunos minerales. Pues básicamente, fíjense que hay como dos piedras un poco más altas en esta montaña y un pocito. Justo en este pocito van a encontrar el rastro de pires. Intenten ver más o menos dónde está el hombre sospechoso y atrás tienen el arbusto, que son dos cosas que más o menos les pueden ayudar a orientarse. Pero bueno, van a tener que buscar un poco si no logran identificar esto correctamente, si tienen diferente la configuración gráfica. Porque como pueden ver, no hay nada específico que les indique dónde está este punto. Hablan con él, van a aceptar ahora la ecuación de pires número 2. Y una vez que aceptan la misión, van a escribir por el chat general 6. Posteriormente, entregan esta misión y con ello habrían completado el segundo desafío, que también les va a dar 5 de vida máxima. Ahora nos vamos a dirigir a un nodo que posiblemente no tengan, que está arriba a la derecha del santuario de Exe. Aproximadamente por este sector. Bueno, al acercarse por este sector van a descubrir la cueva de Mari, que estaría ven específicamente en esta parte del mapa. Y bueno, desde el NPC que tenemos por acá, que es el administrador del nodo de exploración, lo que deberíamos hacer es avanzar por la cueva por la que hemos llegado. Y por el lado izquierdo, justo cuando está la curva, por esta parte de acá que hay una piedra, van a encontrar el rastro de pires. Fíjense que es justo por la piedra esta que está en el giro de la cueva. Básicamente ahora vamos a aceptar la ecuación de pires número 3. Y vamos a escribir el símbolo de sumatoria en general, pero con unos puntos a los costados. Sería punto, sumatoria o más, punto. De esta manera, ven. Acá tendrían exactamente como hay que escribirlo. Punto, más, punto. Luego de eso podemos entregar la misión número 3 del rastro de pires. Y completamos el tercer desafío que nos va a dar 5 de vida máxima. Lo que vamos a hacer ahora es visitar una serie de lugares específicos de la región de Cama Silvie. Que les van a dar unos conocimientos, los cuales van a necesitar para completar el tomo próximo. O sea, el tomo 9 de Luna Vieja o el tomo 3. Lo vamos a realizar ahora mismo para que con un solo recorrido puedan completar todo este tomo número 2. Y dejen completado la parte más complicada del tomo 3. Sin necesidad de tener que estar dando un montón de vueltas por el mapa. Va a quedar un poco más largo este tomo, pero créanme que va a ser un montón de tiempo que van a aprovechar y que lo van a agradecer. Y que normalmente en otras guías no se los van a explicar. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos a este nodo, la cabaña de Big Foreta. Recuerden que si quieren, esto es opcional. Pero pueden aprovechar de ir consiguiendo los conocimientos de los diferentes encargados para ir sumando energía, si ustedes lo desean. Pero eso lo voy a dejar como algo opcional. Una vez que lleguemos acá a la cabaña de Big Foreta, vamos a avanzar hasta este punto de por acá. Hay un lugar que se llama Sierra de Baltarra, pero quizás no lo conocen. Y una vez que estén por acá, van a colocar la autoruta por este sector. Para más o menos orientarse. Y acá van a encontrar una especie de bajada. Bueno, y si vamos bajando, vamos a encontrar acá este puntito celeste que nos va a indicar que vamos por el lugar correcto. Tenemos que seguir, vayan viendo el mapa por donde vamos. Y hay que llegar a este punto del mapa que estoy marcando con el mouse. O sea que seguimos por acá. Y vamos a ir justo a esta parte, a esta colina, donde vamos a encontrar un segundo punto celeste. Vean bien la parte del mapa, en donde podemos interactuar, poner conversar y colocar acá, cerrar los ojos. Y con esto habremos conseguido un conocimiento de la sección de Explorar 1. La cual hay que completar entera para el tomo próximo que van a realizar. Así que vamos a completar el tomo 2, mientras vamos juntando estos puntos de exploración para que puedan hacer un 2x1 en un solo recorrido. El siguiente punto que tenemos que encontrar está por acá. Pueden venir desde la montaña, que estábamos en este sector. Aunque van a tener que hacer algo de parkour con el caballo. O pueden poner la autorruta y los va a dirigir por la parte de abajo. Y les va a hacer subir por esta parte de la montaña. Lo que tienen que hacer es venir por este camino. Se ponen la autorruta. Si no van a bajar por el otro lado, si siguen el parkour. Y van a encontrar este punto en esta parte específica del mapa. Donde van a hablar y van a obtener un conocimiento. Puerta a los cielos. Ahora lo que vamos a hacer es darle clic acá al mapa por este sector, más o menos. Fíjense bien. Vamos a seguir la autorruta, pero pasen por este lado de la montaña primero. Vienen por acá y por este borde. Avanzan acá por el costado. Y ahora traten de bajar sin reventar a su caballo. A ver si por acá podemos hacerlo. Lo frenamos un poco. Lo van frenando a poco para que no explote el caballo. Baja por ahí. Perfecto. Y por acá adentro debemos encontrar el otro punto de exploración. Ven. Acá estaría. ¿Qué nos da el conocimiento roca pulpo de tres tentáculos? Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos en esta parte del mapa a la derecha de Róneros. Que van a encontrar con unas estructuras como árboles. Que hay un pueblo ahí que no conocemos. Y cuando lleguen a esta parte pueden hablar con este administrador del nodo. Y sacrificar 25 de energía. Para que descubran esta ciudad que puede ser útil tener. Lo que vamos a hacer ahora es dirigirnos por esta parte del mapa. Pero vayan por la parte superior. No se den la vuelta. Porque acá hay una cascada como pueden ver. Vienen hasta esta parte. Que van a encontrar este río con esta cascada. Bajamos. Y como pueden ver vamos a encontrar una parte interna de la cascada. A la cual vamos a ir. Como pueden ver justo por debajo. Vamos a encontrar el punto de exploración. Al lado de este gigante que está en la roca. Interactuamos. Ponemos a observar. Y obtenemos cueva de piedra caliza. Bajan por la cascada para poder salir. Y se van a dirigir ahora a la derecha. En esta parte vamos a encontrar dos puentes. Por el de abajo van a pasar. Y justo acá en el de arriba van a encontrar el punto de exploración. Observar. Que nos da cascada de 8 escalones. Ahora nos vamos a dirigir a la cabaña de Winnie. Una vez lleguemos a la cabaña de Winnie. Vamos a darle clic por esta parte del mapa aproximadamente. Y justo antes de llegar al punto que he marcado. Vamos a encontrar entre estos hongos. En esta parte del mapa. Por si tienen alguna duda. Este punto de exploración. Que nos da el conocimiento de topografía de la falla. Ahora nos vamos a dirigir cerca de este NPC. Borgo. Que también está cerca de donde dice Bosque de Poli. Y van a subir por esta colina. Detrás de Borgo. Y detrás del campamento que tiene. Van a encontrar el siguiente punto de exploración. Que al interactuar nos va a dar la roca nido de serpiente. Ahora vamos a ir para Grana. Pero específicamente vamos a acceder a esta parte de acá. Que está a la derecha del árbol de Camasilvia. Una vez que lleguemos a esta parte. Tenemos que subir por las escaleras. Y luego de subir las escaleras. Vamos a encontrar esta torre. Que tiene otras escaleras. Suben a esas segundas escaleras. Y van a encontrar unas terceras escaleras para subir. Cuando lleguen arriba del todo. Justo atrás de la última escalera. Van a encontrar el punto de exploración. Que les va a dar el conocimiento de atardecer dorado de Grana. Ahora nos vamos a dirigir a la parte sur de Grana. Y cuando estemos en este sector. Le vamos a dar clic derecho a justo esta parte del mapa. Avanzan por el camino. Y van a encontrar justo el punto de exploración. Por el camino de arriba. Le vamos a observar. Y vamos a conseguir el conocimiento roca de elefante de Grana. Ahora nos vamos a dirigir hacia el campamento sur de Archer. Recuerden que pueden tomar un atajo por este lado. Y justo al lado del lugar este. Del puerto sur de Archer. Van a encontrar. A su izquierda como pueden ver en el mapa. El punto de exploración. Que les va a entregar el conocimiento de corrientes de los siete gigantes. Ahora nos vamos a dirigir a este camino que está acá. En este punto específicamente. A la derecha de esta isla. Y cuando lleguen a esta parte que les indiqué. En el minimapa le van a dar clic a esa parte que he marcado. Se dirigen ahí. Y van a encontrar este punto de exploración. Que les va a dar el conocimiento puente de tierra roto. Luego de todo lo anterior. Lo que vamos a hacer es ir al magnus. Al pozo de abismo de Camasilvia. Al llegar al magnus vamos a seleccionar la parte de media. Y una vez que hayamos llegado a media. Que nos deja por acá el magnus. Vamos a dirigirnos por esta parte del sur. Que van a encontrar como unas construcciones sobre el río. Cuando vengan por esta parte van a aprender el lugar que se llama Pueblo Chapotadero. Van a venir ahora a esta parte del pueblo. Y ahora lo que voy a decirles es importante. Y es que para lo que vamos a hacer a continuación. A partir de ahora. Es recomendable de que utilicen un set de pescador chapotadero. De los que regalan de 7 días. Que probablemente tengan alguno guardado. Pero antes de activarlo les recuerdo que intenten. Tratar de completar todo este video. Lo que queda. Antes de que se les venza el traje. Porque van a tener que utilizarlo bastante. Recuerden que esto sería el buscador. Que se activa con el control F. Y si tienen algún asistente disponible en mercado. Van a poder retirar el set de pescador. Independientemente del personaje en donde lo tengan. O el baúl. Una vez que lo retiremos le vamos a dar clic derecho. Lo vamos a activar. Lo activamos por una segunda vez. Y nos va a dar temporalmente estas dos cosas. La gorra de pescador. Y la ropa de pescador. Vamos a darle ahora clic derecho por esta parte del minimapa. En la isla que está entre el río. Y bueno vamos a ir para allá. Y van a estrenar justamente. La ropa de pescador. Que como pueden ver les va a permitir nadar mucho más rápido. Una vez ingresemos a la isla. Vamos a escalar por el lado derecho de la montaña. Vayan saltando porque se van a querer como resbalar. Y justo en esta parte fíjense. Van a encontrar el rastro de pires. A la derecha del arbusto. De ahí como pueden ver. La parte más alta de la isla. Por el sector oeste de la misma. Hablan con el rastro de pires. Aceptan la ecuación de pires número 4. Escriben 11. En chat general. Para completar la misión. Y entregarla. Y con eso completamos el cuarto desafío del tomo 2. Antes de irnos del pueblo chapotadero. Tenemos que venir a hablar en esta parte en la que estoy. Fíjense el minimapa. Justo por esta parte de acá. Del centro del pueblo. Para hablar con el capitán Moguli. Es muy importante esto que lo hagan. Van a aceptar una misión. Media meme. Que dice arma peligrosa. Van a tener que hablar con 4 posibles nutrias bebés. Y una de ellas le va a marcar una autorruta. Al darle a conversar. Y ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta parte de acá. Que es el castillo de media. Que está en la parte norte. Hacia Altinova. Una vez que estemos en el castillo de media. Tenemos que colocar la autorruta. Por esta parte del mapa. Siguen la autorruta y van a encontrar 3 ventanas. En la ventana central. Van a encontrar el quinto rastro de pires. Aceptamos la misión. Y vamos a escribir la respuesta. En general. Que sería 45. Luego entregamos este rastro. Y tendremos completado el quinto desafío. Que nos va a dar 10 de vida máxima. Y ahora lo que vamos a hacer. Recuerden importante tener aceptada la misión. De arma peligrosa. Es tirarnos por la ventana. Luego de que bajamos. Vamos a poner la autorruta más o menos por acá. En el sector donde nos había marcado la misión anteriormente. Avanzamos hasta por esta zona. Nos hundimos con la letra Q. Y vamos a nadar hacia ese barco que van a encontrar hundido. Fíjense más o menos bien el minimapa. Y cerca de este barco van a encontrar este punto de exploración celeste. El cual solo les va a salir la parte de conversar. Si han hecho anteriormente lo que les indiqué en el pueblo chapotadero. Ponemos observar alrededor. Y hemos conseguido el conocimiento de mercante hundido de media. Ahora lo que vamos a hacer es seguir nadando hasta este sector aproximadamente del norte de Altinova. Avanzan hasta esta parte. Salen del agua. Y van a subir por acá. Por esta roca. Acá si se suben a esta roca. Si se suben a esta otra. Y en la parte superior van a conseguir el siguiente punto de exploración. Que nos va a dar el conocimiento de roca de elefante bebé. Y luego de que hayamos conseguido ese conocimiento. Lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta islita que encuentran por acá. Que tiene como un arbolito. Vayan recto ignorando la autorruta. Una vez estemos en esta isla que les indicaba. Lo que van a hacer es dirigirse hacia esta cueva. Que van a encontrar justo por esta parte del mapa. O sea justo hacia la izquierda. Nadan hacia adentro de la cueva. Suben por el lado izquierdo. Avanzan hasta el final de la cueva. Y van a encontrar este punto de exploración. Que les va a dar el conocimiento del altar goblin antiguo. Y luego de esto ya se pueden venir para Altinova. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos por acá. A la villa de Karashu. Una vez que lleguen a la villa de Karashu. Van a colocar más o menos por este sector. La autorruta dando clic al minimapa. Y los va a dirigir justo por esta parte. Donde van a encontrar el punto de exploración. Que les va a dar el conocimiento de juego peligroso. Ahora nos vamos a dirigir cerca del nido de los Guaragones. Pero un poco más al norte. Por esta parte que hay bastantes árboles. Coloquen más o menos la autorruta. Una vez que lleguen por acá. Van a encontrar el minimapa más o menos así. Recuerden agrandarlo. Van a dirigirse acá. Justo a la derecha de estos tres arbolitos. Que hay por este sector. Más o menos. Por acá. Siguen la autorruta. Y se van a encontrar justo en esta parte del mapa. Lo muestro así un momento por cualquier cosa. Y van a encontrar el punto de exploración. Este punto de exploración les va a dar el conocimiento de río seco del cañón. Ahora nos vamos a dirigir al bazar granos de arena. Antes de venir al bazar. Pueden crearse una brújula. En caso de que no tengan una. O pueden hacer una sacando tres componentes con asistentes. Las ordenan en el inventario. Para obtener la brújula del explorador. Que nos va a ser de utilidad. Una vez que hayan creado la brújula. Van a venir por esta parte del mapa. Van a subir por acá. Presten atención. Ahora van a ir todo recto. Como volviéndose. Por esta parte de lo que sería la rotación de Nagas. Que por cierto la tienen el video en el canal. Por si les interesa. Suben por acá. Siguen todo recto. Van a ir ahora por este costado. Avanzan. Y van a avanzar todo hasta este punto del mapa. Fíjense que es justo una piedra. Que está encima de la puerta de Barhan. Justo en esta piedra que se puede ver en el mapa. Van a encontrar el rastro de Pires. Número 6. Que tiene como respuesta. 4198. Ingresar a la respuesta por chat general. Van a conversar y van a entregar la misión. Para completar el sexto desafío. Que les da 10 de vida máxima. Pueden bajar por la ladera de la montaña. Con cuidado. Y lo que vamos a hacer ahora. Es dirigirnos justo acá. En una especie de isla doble. Que van a tener probablemente oculta. Pero deberían poder ver la silueta. Por este sector del mapa. Justo a su derecha. Cuando lleguen a este lugar. Lo que van a hacer es darle clic. Más o menos por acá. A la autorruta. Y van a bajar con cuidado. Y van a encontrar esta piedra un poco rara. Que va a tener el punto de exploración. Y les va a dar el conocimiento de roca de hongo. Plano de media. Subir por acá es bastante incómodo. Así que en mi caso. Yo voy a utilizar un mapa para ir a Yacatú. Pero les adelanto que vamos a ir por este laguito de acá. Nos dirigimos entonces. Cerca de este lago que tenemos por esta parte. Y bueno. Justo en el laguito que les estoy mencionando. Van a encontrar el siguiente punto de exploración. Que les va a dar el conocimiento de manantial. De la zona rocayosa. Y ahora lo que vamos a hacer. Es colocar la autorruta. En la parte norte de este mismo sector. Más o menos por acá. Y bueno. Cuando lleguen a esta parte. Tenemos que ir justo un poquito más al borde. Bajando por acá. Y vamos a encontrar como pueden ver. Otro punto de exploración. Que les va a dar el conocimiento de entrada oeste de Al-Halam. Ahora vamos a ir hacia la villa de Gajás. Que sería la izquierda de estas dos que están arriba. Justamente del nodo de bandidos de Gajás. Cuando lleguemos entonces a la villa de Gajás. Vamos a hablar con un grupo de NPCs que están en la parte de izquierda. Esto igual es opcional. Van a hablar con este guardia. Y les va a dar una opción de polígrafo ancestral. Esto es opcional. Pero les va a marcar exactamente al lugar al que vamos a tener que ir. Que es por esta parte como pueden ver. Más o menos hasta esta parte del mapa pueden llegar a pie. Y desde este punto hasta acá van a tener que nadar. Cuando lleguemos a la ubicación vamos a tener que bucear con la letra Q. Y van a interactuar acá abajo con este punto de exploración. Que les va a dar el conocimiento de Petroglifo del Mar. Ahora vamos a ir al oasis de Ibelab. Pero recuerden que pueden pasar por esta parte de por acá. Para ahorrar camino. Una vez que lleguen al oasis van a colocar la autorruta. Más o menos por esta parte del mapa. Y cuando lleguen a esta parte van a encontrar un NPC. Que está mirando hacia la nada. Y bueno fíjense que si van justo hacia atrás del NPC. Van a encontrar el rastro de Pires. Número 7. Que también tiene la respuesta 11. Así que escriben 11. Entregan la misión. Y tendrán completado el séptimo desafío. Que les da 10 de vida máxima. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos más o menos hacia este punto. Que van a ver como un lago escondido. Que sería la cima del volcán que está en este sector. Bueno aquí estaríamos. Y así se vería el mapa cuando lleguen a la zona. Y lo que tenemos que hacer básicamente. Es dar un clic aproximadamente por este sector. Y siguiendo la autorruta van a encontrar esta roca. Que está un poco más separada. Fíjense que tiene un color levemente más claro. Y por esta parte de la roca van a encontrar el rastro de Pires. Número 8. Les va a permitir aceptar la misión. Y la respuesta sería 67. Entregan por acá la misión. Y completamos el desafío 8. Que nos da 10 de vida máxima. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la parte norte del volcán. Más o menos por acá. Aproximadamente. Fíjense que está abajo de un par de islas medias escondidas. Y una vez que estemos en esta parte. Le vamos a dar clic derecho por este sector. Fíjense más o menos que es una parte que el bordecito marrón llega más cerca de la costa. Y si se acercan al lugar que les hice marcar. Van a encontrar este punto de exploración. Que les va a dar el conocimiento de mandíbula del dragón del mar. Lo que vamos a hacer ahora es acercar por este sector de acá. Un poco la cámara. Y van a encontrar esta isla un poco rara. Y justo tienen que ir a la de la derecha. Más o menos por este sector. Una vez que lleguemos a esta zona. Vamos a ver probablemente que hay como unas rocas acá en el centro. Justo ahí es donde tenemos que dirigirnos. Pero está más o menos por este centro del río. El lugar al que tenemos que ir. Avanzamos hasta la zona que les decía que marqué. Y van a notar que hay un barco hundido. Así que con la Q se sumergen. Y van a buscar por este sector del barco hundido. Este punto de exploración. Hablan con él. Lo observan. Y obtienen el naufragio del mar. En caso de que hayan usado el mapa. Como dice yo. Lo que podemos hacer es darle a escape. Escapar. Y nos va a dejar por lo menos en un lugar. En teoría un poco más accesible. Bueno. Por suerte nos deja justo donde habíamos dejado al caballo prácticamente. Así que es solucionado. Luego de esto. Entonces vamos a ir al noroeste de Valencia. A este nodo. Que a lo mejor lo tienen descubierto. Pero si no fíjense la estructura. Que se llama Observatorio de Raksian. Cuando lleguemos al observatorio. Lo que vamos a hacer es ingresar a él. Y hablar con la pared que está a la izquierda. Y vamos a encontrar el rastro de pires número 9. Lo aceptan. Y la respuesta va a ser 68. Escriben en general. Entregan la misión. Y con ello completamos el desafío noveno. Que nos da 10 de vida máxima. Ahora lo que vamos a hacer es ir a buscar un conocimiento. Que está cerca del valle de Titium. Aproximadamente abajo a la derecha de este lago que ven en pantalla. Aquí llegamos al punto que marqué. Fíjense por esta parte. Y en la parte superior se alcanza a distinguir el punto de exploración. Con el que tenemos que interactuar. Aunque no va a ser del todo fácil subir para allá. Ahí logramos escalar por esta piedra. Después subimos por acá. Subimos por acá. Acá ya está más fácil. Y llegamos al punto de exploración. Que nos va a dar un conocimiento. El cual sería el mapa misterioso tallado en una roca. Fíjense que ya nos estarían faltando solamente 3 conocimientos de exploración. Que nos van a pedir más adelante en el tomo 3. Ahora lo que vamos a hacer es dirigirnos a la ciudad de Arejaza. Que se encuentra a la derecha de Valencia por si no la tienen descubierta. Cuando nos acerquemos a Arejaza lo que vamos a hacer es dirigirnos más o menos a esta parte. Abajo a la derecha de la ciudad. Y cuando lleguemos a este sector vamos a dar clic. Fíjense bien en esta piedrita que está acá. Que es como si fuera un cuadrado con una diagonal. Para acercarnos lo más posible al punto donde vamos a encontrar la parte de exploración. Fíjense que está en la parte de arriba. O sea van a tener que rodear por acá para poder llegar al lugar. Y si van al lugar que les dice marcar van a encontrar justo el punto de exploración. En donde van a obtener el conocimiento de hermoso atardecer. Ahora se van a dirigir a esta estructura que es como un faro que está a la derecha. O en el borde de la ciudad de Arejaza. Y llegando a esta estructura justo en la esquina de donde está la puerta van a encontrar el último rastro de pires. El décimo. Que tiene la respuesta cero. Entregan entonces esta misión. Y con eso completamos el último desafío de este tomo. Que nos va a dar 30 de vida máxima. Pero cuidado que nos quedaría hacer un último preparativo para el tomo siguiente. Que realmente va a ser de gran utilidad. Buscando unos últimos dos conocimientos. Este sería el último esfuerzo. Y para uno de los últimos dos conocimientos. Probablemente el más complicado. Tienen que dirigirse a la costa que está a la derecha de esta villa de Dudora. Por este sector de acá. Bueno, acá estamos aproximadamente en el punto que les dije. A la derecha de la vía Dudora. Fíjense que vamos a partir desde esta especie de playa. Aunque está bastante alta. Y desde este punto. Vamos a tratar de marcar. Fíjense bien. Si acá hacemos una paralela. Una línea imaginaria entre estas dos islas que están ocultas. Y la villa. Entre esas dos. Más o menos por acá. Vamos a marcar. Que es aproximadamente. En donde vamos a encontrar el punto al que tenemos que ir. Así que acá, bueno, nuevamente. Nos tiramos al agua. Y vamos nadando hacia esa zona. Pueden venir naturalmente en una embarcación si lo desean. Fíjense que acá estoy justo en la parte superior. De donde está el punto al que tenemos que ir. Pero sé que es muy difícil tratar de ubicarlo en el mapa. Entonces les voy a decir otro truco que les puede ayudar a encontrar la zona. Fíjense primero que si yo pongo la costa de forma recta con el mapa. Si yo pongo esto recto. Fíjense que estoy un poquito por debajo de la villa. ¿Ven? Estoy un poquito por debajo si hiciera una línea recta. Y si yo le doy clic a la villa. Fíjense que me dice que estoy a 1120 metros. ¿Ven? Esto lo pueden usar como un indicador. ¿Saben qué? A 1120 metros. Desde la villa. Un poco por debajo de la misma. Van a encontrar este lugar. Que si se sumergen. Van a ver una serie de estructuras y de piedras. Las cuales nos van a indicar que estamos cerca. Y acá estaría justamente el punto de observación. Antes de llegar a estas rocas. Hablamos con este punto. Ponemos ver a su alrededor. Y así conseguirían extrañas rocas bajo el mar. Aquí nuevamente les recomiendo darle a escape, escapar. Y bueno. En esta parte habría sido ideal que tengan disponible el mapa del aventurero. Para que puedan teletransportarse hasta Valencia. Porque los van a dejar en esta isla. Que ya que están acá. Conozcan la isla. Tienen que venir más o menos a esta parte de la isla. Fíjense. Porque acá está el administrador del nodo. Por cierto. Cuando queden en la isla de Jacoben. Si no tienen el mapa del aventurero. O si no quieren ir nadando hasta la costa de enfrente. Que igualmente pueden conocer un NPC y un nodo. Lo que pueden hacer es ir a la parte más alta de la isla. Y lanzar por el precipicio hacia el agua. Lo hacen dos veces. Se matan a propósito. Y le ponen revivir en el pueblo cercano. No van a perder cristales. No van a perder experiencia. Y los van a teletransportar hasta el puerto interior de Ancado. Hecho lo anterior. Ahora nos vamos para Magnus. Hablamos en Magnus. Seleccionamos el área de balenos. Ahora vamos a ir para el puerto con Croix. Y lo último que tenemos que hacer es venir a la parte norte de Ilia. A una isla que si no la tienen descubierta se va a ver como oculta. Pero que si acercan el mapa la van a poder ver aproximadamente por este sector de acá. Pueden poner la autorruta. Igual medio que está trolleando porque no estamos en el agua. Pero recuerden este punto que tenemos que seleccionar. Y vamos a tener que ir, bueno, como un amigo nos lleve. Podemos ir en barco. O podemos utilizar una embarcación de las que podemos conseguir por puntos M. Yo voy a recomendar esa última opción. Vamos a puntos M. Buscamos el buque patrullero de feria. Saben que yo compré uno anteriormente pero ya se me ha gastado de tanto usarlo. Así que compraremos otro. Hablamos en el embarcadero. Vamos a muelle. Registrar barco. Le ponemos nombre a la embarcación. Y la sacamos. Le damos a embarcar. Agarramos el timón. Ahí como pueden ver automáticamente se acomoda la autorruta. Y nos dirigimos hacia este punto. Que como podrán imaginar van a tardar más o menos unos 3 o 4 minutos en llegar por lo menos. Recuerden que con el shift pueden acelerar el barco. Bueno, ahí he llegado más o menos a la zona que había marcado en el mapa. Fíjense que es arriba del lugar de Sicraya. También como para ubicarse. Y lo que tenemos que buscar nadando con la Q va a ser una estructura submarina. Fíjense que allá hay como un círculo. Pero es más cerca de la isla. O sea, el círculo está como por acá y acá está la isla, ¿no? Entonces si encuentran el círculo sepan que tienen que acercarse hacia la isla. ¿Por qué? Porque hacia la isla van a encontrar esta especie de grieta. Y en la grieta van a encontrar una estructura similar. Como si fuera un fragmento del jefe de Kutum. Que la tenemos por acá. Y está llena de corales. Y bueno, justo en esta estructura vamos a encontrar el último y final punto de exploración. Como pueden ver, que sería este de acá. Con el cual interactuamos, ponemos a observar. Y nos va a dar el conocimiento de ruinas antiguas del mar. Y con eso habríamos completado todos los conocimientos de explorar uno. Que es una parte o un desafío del tomo que vamos a hacer a continuación. El número 3 de Pavino Greco o el tomo número 9 de Luna Vieja. Esto que hemos realizado era lo más difícil que teníamos para hacer en todos los diarios de Pavino Greco actualmente. Así que felicidades si lo han completado. Y discúlpense que ha quedado un poco más largo específicamente el tomo 2. Pero en compensación va a quedar más corto el tomo 3. Y lo van a poder realizar sin tener que estar dando un montón de vueltas a través del mapa. Así que por favor recuerden de compartir este video. Porque si no hay mucha gente que lamentablemente va a estar recorriendo el mapa varias veces. Antes de poder completar estos diarios. Y bueno, finalmente con esto habríamos realizado todo el tomo 8. Habríamos conseguido 100 extra de vida máxima. Y habríamos hecho todas las preparaciones para poder completar rápidamente el tomo número 9. Ahora entonces vamos a avanzar con el tomo número 9 del diario de la Luna Vieja. O el tercer libro de Pavino Greco. Importante mencionar que hemos hecho anteriormente durante el desarrollo del tomo 8. La recolección de los conocimientos de ciencia. Explorar 1. Los cuales son necesarios para este tomo 9. Los realizamos durante el desarrollo del tomo 2. Para en un solo recorrido poder completar todos los tomos de aventura de una forma más eficiente. Vamos entonces a avanzar con el primer desafío. Para lo cual vamos a tener que regresar a la capital de Calphion. Nuevamente a la torre en donde anteriormente hemos hecho algunas cosas. Y en esta oportunidad subir a la cima del todo. En esta oportunidad en lugar de quedarnos y tirarnos por la ventana. Vamos a tener que subir por dos escaleras. Esta sería la primera. Y esta sería la segunda escalera. Cuando lleguen a la segunda escalera tienen que ir trepando acá con la barra espaciadora. Poco a poco. Acá acérquense bien a la pared. Apretan doble barra espaciadora. Van subiendo. Acá de nuevo doble barra espaciadora. Y van a llegar a la cima. Y en la cima, cerca de un cofre que probablemente encuentren, van a encontrar otro punto invisible. Fíjense, es cerca de una de las columnas. Que dice rastro de los recuerdos pasados. Al interactuar van a tener una opción de conversar. A la cual le van a dar recuerdos del pasado. Les va a salir una especie de diálogo barra cinemática. Y luego de lo anterior ya vamos a tener completado el desafío 1 para poder cobrar 10 de vida máxima. Para el segundo desafío lo que vamos a hacer es dirigirnos a esta plaza de forma ovalada. Que está cerca del parlamento de Calis. Coloquen la autorruta en la parte izquierda para que se las marque correctamente. Una vez que lleguemos a la plaza, que sería esta de acá. Vamos a encontrar en uno de los extremos, como pueden ver, a un pintor. Con el cual van a tener que interactuar. Ponerle conversar. Y poner de nuevo recuerdos del pasado. Al salir van a tener nuevamente completado el desafío. En este caso el número 2 que les da 20 de vida máxima. Para su desafío número 3 lo que tienen que hacer es completar los conocimientos de exploración. Eso lo hicimos en el tomo anterior, por si a alguno le interesa. En un solo recorrido. Los pueden encontrar en la parte de ciencia. Explorar uno. Y son una serie de puntos con los que hay que interactuar que están por todo el mapa. Principalmente los van a encontrar en la región de Cama Silvia. Van a encontrar algunos en la región de Media. Y van a encontrar varios en la región de Valencia. Sobre todo en la parte de arriba y de la derecha, sumergidos por el agua. Por eso es que les puedo recomendar para hacer este diario y esa serie de desafíos de exploración. Un traje para nadar. Por lo menos uno de estos, que son de chapotadero. Que se suelen regalar que tienen una duración de 7 días. Una vez que tengan completados los conocimientos que he mostrado hace un momento. Van a poder cobrar el tercer desafío que les da también 20 de vida máxima. Recuerden que toda esta vida máxima aplica para todos los personajes de su familia. Para nuestro cuarto desafío vamos a tener que hacer una prueba de contrarreloj. Pero antes vamos a tener que realizar algunas preparaciones. Requerimos conocer o tener el conocimiento del NPC del encargado del establo de Florín. Pero para poder conocer a este NPC primero y previamente tienen que conocer y hablarle a este NPC que es Estela. Entonces hablan con Estela para obtener su conocimiento. Y posteriormente van a hablar con el encargado del establo para poder también obtener su conocimiento. Una vez que hayan hecho esto, que hayan venido acá hasta Florín, van a dirigirse hacia el Heraldo de Calphion. Cuando lleguemos a Calphion con el Heraldo, lo que vamos a hacer ahora, preferiblemente montados en el caballo por cierto, es hablar con él y aceptar una misión que nos dice tiempo limitado su corazón apremiante. Aceptamos esta misión, marcamos con el mapa aquí con herar y le van a conversar tiempo limitado que estamos listos. Y van a ir rápidamente de ida y de vuelta. Es decir que con este caballo que saben que es bastante malo, un unicornio de nivel 17 con 143 de velocidad, logro hacer esto, ya me fijé recién, y me sobran 15 segundos. Por lo que si les carga un poco lento el mapa y tienen un caballo igual o peor, no van a llegar. Hay una solución ante esto que sería hablar con el Heraldo, poner la misión de que estamos listos, y teletransportarnos a Calphion o Florín. Por ejemplo, voy a probar hacerlo yo. Le ponemos que estamos listos. Y ahora le damos clic derecho al mapa y vamos a Florín. Esperamos ahí al que cargue, ponemos la autorruta de regreso para que no se pierdan. Venimos por acá con herar. Se completa y tenemos que regresar. Con este método van a tener más o menos entre 1 minuto 30 y 1 minuto 40 si lo hacen rápido. Desde que se teletransportan se ahorran unos 10 o 15 segundos, porque igualmente la pantalla de carga, como pueden ver, tarda un poco de tiempo. Pero bueno, tengan en cuenta esta posibilidad por si no llegan de la forma normal. De la forma normal ya les digo que ya probé un par de pruebas y llegué con 15 y con 20 segundos de sobra. Acá estamos llegando y como pueden ver me están sobrando prácticamente 40 segundos. Y todo lo que hay que hacer al regresar, si es que nos ha aparecido de objetivo Rubin en la misión, es entregarla con confirmar. Y con eso habrían completado el cuarto desafío que les va a dar 50 de vida máxima. Para el quinto desafío lo que vamos a realizar ahora es abrir el mapa y darle clic acá donde está el rancho del Trigo Norte. Y siguiendo la autorruta se deberían topar con Norma Light, que está justamente por esta parte, cerca del centro, y sería la líder de este sector. Van a hablar con ella, le van a poner conversar y van a usar la última opción. De casualidad conoces este libro. Y posteriormente con esto solo lean a Siguiente o a la R al diálogo que les presentan y les van a dar 100 de vida máxima por completar el desafío número 5. Y con esto tendríamos completado todos los desafíos del tomo 9 que nos habría entregado 200 de vida. Para poder desbloquear el último tomo vamos a tener que regresar con Pavino Greco y vamos a notar que nos sale la misión de Diario de Aventuras volumen X, ahora de la Luna Vieja. Ahora entonces vamos a ir finalizando todas estas historias de Pavino Greco y todo lo que sería el Diario de la Luna Vieja o Luna Menguante, aceptando con Pavino Greco la misión que vamos a tener después de haber completado todo lo anterior que lo tiene en el canal, Diario de Aventuras de la Liga de la Luna Vieja volumen 10. O libro de Pavino Greco volumen 4. Aceptamos esta misión, ponemos recibir el libro con la opción conversar, completamos la misión y se nos habilita como pueden ver el tomo 10 del Diario de la Luna Vieja. En resumen vamos a tener que entregar una serie de accesorios de joyería a un NPC que se llama Dora Fonti. ¿Qué tenemos que entregar? Un anillo de coral en dúo, un cinturón del espíritu del árbol en dúo, un núcleo de arma ancestral en dúo, un anillo de cactuns en tri, un anillo de cadri si no me equivoco en dúo y un cinturón de orking hat en dúo. Y si queremos entregar y completar estos diarios por estas joyerías, vamos a conseguir 100 de energía máxima para todos nuestros personajes. Muchas de estas joyerías las vamos a conseguir en las cajas que nos salen o que nos dan por hacer las fisuras de la oscuridad. Así que van a poder conseguirlas por este método. También les voy a decir dónde caen algunas de ellas en diferentes lugares del mapa. Y también, como salen bastante en las fisuras, suelen poder comprarse bastante en el mercado de jugadores. Muchas de estas joyerías las van a poder comprar, como pueden ver, desde el mercado, aunque suelen estar bastante caras. Yo, por ejemplo, me he comprado el cinturón del árbol, lo que está, ya les digo, un poco bastante caro. Y hay algunas otras que me las he puesto en el inventario con la intención de intentar encantarlas yo mismo. La mayoría de las cosas las pide en dúo, como por ejemplo este cinturón. Entonces lo que vamos a hacer siempre es tirar, para simplificar, con 20 fallos a PRI, que nos da un poco más de un 70%, y para el nivel dúo, vamos a un fallo de 40%. Probablemente tengan algunos, ven, que les hayan regalado por hacer la temporada, por completar el pase de temporada, o por simplemente eventos, conexión, dados, etc. Así que cargamos un fallo de 40%, y con eso hemos tenido un 50% de posibilidades de conseguir en dúo. Ahí habremos sacado el núcleo del arma ancestral. Ahora vamos a probar suerte con el anillo, que sería el primero que nos pide. Afortunadamente lo hemos conseguido, que este puede dar bastantes problemas. Vamos a intentar con el anillo de Kadri. Lo hemos conseguido increíble, bueno, hemos tenido suerte por una vez, por lo menos para esto. Y el que se puede complicar bastante, pero muchas veces se puede comprar, es el anillo TRI de Cactum. Bueno, también faltaría un Orking Hat, pero el Orking Hat no está tan caro, así que si fallara no es tanto problema. Un intento y nos subió, no lo puedo creer. Realmente me cuesta creerlo. Faltaría por último el Cactum, muestro rápidamente cómo se encantaría. Si los quieren comprar del mercado y están disponibles, pueden hacer eso. No se obligan a encantar, esto simplemente lo muestro por si es que no hay en el mercado. Si no hay en el mercado, no quedaría otra que poner pre-order y esperar, o intentar encantarlo uno mismo. No podemos quejarlo que nos han subido todos, fallan todos los que quieran en el nivel PRI. Bueno, acá se complica, habría que tirar, como ustedes vieron, con un fallo de 40 para DUO y un fallo para hacer la corta de 50 para TRI. Como no hay anillos en TRI, lo que he hecho, y tienen varias pre-orders, es comprarme un DUO bastante caro, y vamos a tratar de subirlo, que recién nos falló. Como pueden ver es un 40%, esto sí que puede costar bastante. Y bueno, vamos a probar el tercer intento, y cuarto intento, por favor, ya subí, cuarto intento. Bien, gracias a Dios, lo conseguimos, era mi última oportunidad. Si no, vamos a tener que grabar esto más adelante. Bueno, y me gasté un montón de plata para encantar eso, cada anillo de esos DUO que explotaron salían 200 millones cuando estoy grabando esto. Ahora vamos a la joyería, donde se consigue cada cosa. Miren, los dos cinturones son más difíciles de conseguir, principalmente que sacarlos con las fisuras como les comenté. Igualmente se pueden conseguir el espíritu del árbol, por esta montaña de acá, que se llama Montaña de Kaya, si no me equivoco. Y el cinturón del árbol espíritu ancestral se le caen en el precipicio de Hasrak, pero caen bastante, bastante poco. Y no hace falta decir que son zonas muy malas para grindear. El anillo de Kak Tum, sale mucho por acá en la comunidad del lobo rojo, así que si van buscando la poción, van a poder conseguir muchos de ellos en grado base. Y si pueden, intenten encantarlos a nivel 3, aunque sea uno de ellos que lo van a utilizar para el libro. Aquí en la parte de tumba de Sherakan pueden conseguir el cinturón del Orking Hat, también salen un montón, así que no debería ser un problema. Por acá, en Kadri, pueden conseguir el anillo de Kadri, que también sale bastante frecuentemente. Estos últimos tres lugares que mencioné, además son bastante buenos para grindear. Y aquí en la cueva de Frotis salen los anillos de arcoiris. Pueden caer tres o cuatro por hora, o más. El problema es que en esta zona van a tener que descartar la basurita en caso de que no tengan suficiente peso o mates, porque si no es un poco ineficiente y se ocupa, ya les digo, no pueden meter el caballo, por lo menos cuando estoy grabando este video. Recuerden siempre ver el primer comentario, que si ya pusieron para poder meter el caballo ahí, lo dejaremos en el primer comentario. Pero serían los que les pueden dar más problemas el anillo para grindearlo, el cinturón este en caso de que no haya en el Market, y este otro cinturón del Espíritu del Árbol. Las otras joyerías sí que las van a poder grindear, en todo caso, con algo de paciencia. En algunas horas pueden conseguirla, aun si nadie las está vendiendo en el mercado de jugadores. Ahora estamos en la ciudad de Heidel, con Dorafonti, fíjense en el lugar en el que sale, más o menos, justo por la mitad de la ciudad. Y básicamente vamos a hablar con ella, vamos a ir a conversar, y vamos a poder entregarle algunas cosas, como pueden ver. Inicialmente vamos a ir a la opción de abajo, que dice entregar el anillo arcoiris en dúo. De esa manera completamos el primer desafío, que nos da 10 de vida máxima. La hablamos nuevamente, y ahora le vamos a entregar el cinturón del Espíritu del Árbol en dúo. Con esto completamos el segundo desafío, que también nos va a dar 10 de vida máxima a todos los personajes. Hablamos por tercera vez, y le vamos a entregar el cinturón del Núcleo del Arma Ancestral en dúo. Para completar el tercer desafío, que nuevamente nos da 10 de vida máxima. Ahora vamos a hablar con ella, y entregarle la joyería en tri del anillo de Cactum. Para el cuarto desafío, que son 20 de vida máxima. Y ahora finalmente tenemos que entregar el último desafío, en donde primero nos va a pedir entregar el cinturón de Orkinhead en nivel dúo. Y posteriormente volvemos a hablar a conversar, y nos va a pedir entregar el anillo de Kadri en nivel dúo. Y hecho esto, podemos terminar el quinto y último desafío, que nos da 50 de vida máxima para todos los personajes. Y con esto habríamos completado todos los diarios de Pabino Greco, y simultáneamente habríamos completado todos los diarios de aventura de la Liga de la Luna Vieja. O en el caso que estén en el año Europa, ya saben, Liga de Luna Menguante. Como pueden ver, gracias a esto ya tengo más de 5.000 de vida. Es verdad que el gigante tiene un poco más de vida que otros personajes. Pero con esto, ya saben, deberían tener para todos sus personajes, para jugar temporada, un montón de vida adicional que puede ser muy útil para los contenidos de PB y PEP. También habríamos mejorado durante todos estos diarios de aventura, las posibilidades de meter gritos de Vals. Habríamos aumentado también nuestra vida máxima, y habríamos aumentado la eficiencia de Agri. Son todas cosas bastante importantes para ir avanzando y jugando a Black Desert. Así que si lo han completado conmigo, muchas gracias por haberlo hecho. Espero que les haya servido. Y a continuación les voy a estar subiendo en el canal el siguiente diario de aventuras, que creo que deberían continuar, que en mi opinión sería la Liga de los Cuervos. Este que nos pide, nivel 57. Este es de la Liga de los Cuervos, creo que no es tan importante, igualmente hay que realizarlo. Y sobre todo los últimos tomos están más relacionados al roleo un poco, a una zona que se llama Papúa Crínica, que hay que transformarse, que es una cosa más opcional. Entonces para evitar confusiones creo que lo mejor es seguir por el de nivel 57, que son todos diarios importantes que hay que completar, y después completamos estos de por acá en paralelo a otros contenidos que hay para hacer, como la barrera de Cazarca que te estarán teniendo próximamente en el canal. Así que esto habría sido todo. Recuerden apoyar con un me gusta o un comentario para que puedan seguirme animando a traer estos diarios de aventura y que YouTube no esconda los videos, que es el único objetivo que tenemos acá en el canal, que el contenido pueda ser encontrado por las personas que lo necesitan. Muchas gracias por haberlo visto completo. Hasta la próxima, se despide Juanma y nos vemos. Chau chau. 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 Chau chau.